Mucha gente me sigue preguntando ¿Por qué no tiene testimonios en sus videos? ¿Por qué no hay personas que hablan de su trabajo? Por la misma razón Porque usted no me va a dar un testimonio En un video Diciendo que hizo un trabajo de brujería Que hizo un trabajo de amarre de amor O que hizo un pacto con mi padre Lucifer Tampoco me voy a andar creando perfiles falsos Para autopromocionarme No Las cosas como son Las cosas como son Porque yo no tengo necesidad De andarle a usted con maricadas Ni con cuentos pendejos Ni inventándome una retajila La hijueputa Para decirle a usted Que trabaje conmigo No, no, no Usted ya está grande Usted ya sabe que es lo que quiere Usted ya sabe que es lo que necesita Si quiere que lo roben Que la roben Hágale Empiece a buscar gente como un berraco Lo único que va a encontrar es usted En las redes sociales Es lo único que usted va a encontrar en internet Es lo único que usted va a encontrar en los pueblos Pero si usted necesita una persona Que le ofrezca una ayuda real Aquí hay una persona Que sí le va a ayudar Una persona que sí Le va a encontrar La solución a lo que usted está necesitando No se deje engañar más Por esa gente que dice Que no, es que se explotó una vela Y me tiene que mandar más dinero No, que es que tiene que mandar A hacer misas gregorianas Que es que tiene que ir a buscar Materiales que en su país No va a conseguir Que es que tiene que Buscar No sé Un poco de cuentos pendejos Con los que llega la gente A mí Y yo pienso entre de mí Ole ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está haciendo esta gente Para robar? Para estafar? ¿Cómo es que están trabajando Y aprovechándose De la necesidad de la gente? Aprovechándose De su sufrimiento Simplemente para lucrarse A mí me conviene más Que usted conozca de mi trabajo Que usted conozca de mi poder Que sepa que aquí hay una persona Que de verdad lo va a ayudar Vuelvo y le repito Como en todos mis videos Aquí hay un amigo Aquí no hay un brujo Hay un amigo Un amigo que le va a ayudar Un amigo que va A solucionar los problemas Que usted tiene en su casa Que le va a ayudar A solucionar sus problemas Económicos Que le va a ayudar En todo lo que usted esté necesitando No pierda más dinero Con esos falsos brujos No pierda más tiempo Con esa falsa gente Que se aprovecha De la necesidad Que usted tiene Gente que no le da la cara Gente que no le va a contestar El teléfono Que todo es por chat No Llámeme Contácteme Visíteme en mi consultorio Venga hasta acá Dese la mano conmigo Tómese un tinto conmigo Aprovechemos que acabó Esta mierda de COVID Y visíteme Pídame una cita Un día anterior Yo le digo A qué hora lo voy a atender Venga hasta acá Baje Desde Leticia En un rápido Viene hasta acá Hace la consulta conmigo Si quiere trabajar Inmediatamente trabajamos Si quiere tomarse Un tiempo bien pueda Devuélvase Váyase para su casa Medítelo Pero aunque usted Se vaya contento Y sepa que hay una persona Que le va a responder Por su trabajo Que hay una persona real Que hay un lugar real Eso casi nadie Se lo va a ofrecer No siendo más Me despido Y los invito Para que se suscriban A mi canal Para que visiten Mis perfiles En las redes sociales Para que visiten Mi tienda online Para que visiten Mi tienda Para que vengan Hasta acá No sufra más Si usted sufre Es porque quiere Chao, chao